Si a tu mamá le dan palo todos los días en las redes sociales, en los periódicos y en los noticieros, ¿adivina? ¿Tu mamá es pérdida? Tres para saber si tu mamá es o no es pérdida. La primera, si tu mamá no salió en las protestas a brincar, ni siquiera a tocapaila, ella es pérdida. Si ella solo en su casa tiene ropa de color morada, naranja, amarilla, verde y así unos tonos raros pasteles, ella no es pérdida. Y si tu a ella la ves tuiteando y escribiendo en Instagram, en Facebook y en todos lados y que a favor de Gaby, ¿adivina que tu mamá? Ella es pérdida aunque no te lo diga. Si todas las amistades que llegan a tu casa y que aparte con tu mamá a tomarse unos vinitos, unos quesitos y unas chelas que son de varios gremios, ¿adivina? Tu mamá no es pérdida. Si ella sale a comer y que a restaurantes y baila y se reúne con estos manes que sirvió guerra, con Lumbana, con Blandón, con Uli Bermúdez, con Juan Diego, con Rómulo Ru, hasta con la misma Zulay o el mismo Martín, tu mamá no es pérdida. Dicen una tecita de café y ella, si tu mamá tiene carro y se la pasa todo el día criticando que el otro, que el sabón, que los huecos y la vaina, ella no es pérdida. También hay una posibilidad que tu mamá tenga carro y que la vayan a buscar los escoltas y que ella sea pérdida. Porque también esta es la otra, porque tú te imaginas que tu mamá sea pérdida y ella caiga en un hueco y la llanta se le vuelve a pérdida. Ella va de una vez allá donde se abonja y toca a poner así de papi, papi, págame mi mierda que me dañaste mi hueco, ¿por qué es tu culpa? Tú te levantas un día y dices así, que chuce, mi mamá está a favor de las minas, de que se gasten 25 millones en jamones y que se gasten un poco de plata en Navidad y no reciclen las luces del año pasado, que no dañaron los pelados porque también hay que aceptar que la gente daña las cosas, pero todavía hay buenas que servían y se gasten de nuevo la plata. ¿Dónde está ese poco de luces que así servían? Bueno, tu mamá va para guinar toda esa vaina, así que ella es pérdida. Si tú estás viendo este video y tu mamá no lo estás viendo, agarra la vida y a las madres y dile, mamá, ¿tú eres pérdida o no eres pérdida? Si ella se la pasa diciéndole a los amigos y a todo el mundo que encuentra en la calle, que el país está bien, que la economía está bien, que la educación está bien, que aquí en Panamá no hay corrupción, tu mamá adivina qué es? Sí, 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 sí. Y algo que tiene que estar pendiente con su mamá es ese WhatsApp y ese número de teléfono, a ver quién tiene ahí y te pone rápidamente a buscar quiénes son los contactos de ella y te vas a dar cuenta si ella es o no es. Si la cuenta bancaria de tu mamá después del virus loco ese que hubo en el 2019, 2020 y 2021, porque no lo puedo mencionar porque me estoy tomando una vez el post, tu mamá pasó por debajo de la guillotina en esta proteta y su plata está intacta. Adivina qué es tu mamá, tu mamá perra de. O sea, tu mamá la llaman del otro lado y ella se la pasa hablando bajito para que no haya la cocha, del buchinche nuevo y que le están mandando los memes para que ellas le manden en el grupo, a los WhatsApp y a todas las amigas que, mira, este está metido en problemas y no sé qué. Tu mamá no es PRD porque ella es oposición. Pero tú es el que tiene que estar pendiente de esto, tú es el que tiene que estar pendiente de tu mamá, tú es el que tiene que saber si tu mamá es o no es PRD. Pero lo más importante es que si es o no es PRD a tu mamá hay que amarla porque hoy es el día de las madres y ahí hay que programarle todas sus cosas. Todos cometemos errores y vamos a volver a cometerlo. ¿Por qué? Porque así es el planeta y hay que aceptarlo. No podemos hacer más nada para volver a votar por un pocotón de gente que no sirve, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que votar, salgan a votar, feliz día de la madre, las quiero mucho.